No os lo vais a creer chicos, pero acabo de comprar todo el menú del McDonald's 3, 2, 1, ya Y es que para entender como llegamos a este punto tenemos que ir solamente una hora atrás Y es que todos los niños estaban super aburridos en el jardín Todos tenían hambre, hasta Max Así que decidí ir mirar en la nevera y no había nada Harta, piensa, piensa, piensa Y de repente se me encendió la bombilla A los niños les encanta el McDonald's Y si compró todo El maldito menú Sabía que eso era una auténtica locura Cogí a Guille, cogí a Unai O sea, un pequeño adelanto Las cosas no acabaron muy bien para Unai, que digamos Nos fuimos corriendo al McDonald's más cercano de casa Que por cierto, literalmente está enfrente de nuestra casa Vale, pues ya estamos avanzando Fijaros, ahí tenemos justamente el menú Por aquí se pide, por aquí se pide Hola Hola, buenas Hola, es que lo quiero todo ¿Cómo? Queremos todos los productos que tengáis en McDonald's ¿En serio todo? Sí, 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 todo, todo Es una emoción real Todos los helados, todo, todo el menú Vale Pues, espera un momento Están cifando Es que están súper rayados Y cuando el pobrecillo en la tarde va a tardar una hora en poder cobrir Real que creo que si La única pensada es que he dicho esto ¿Cuánto creéis que va a costar? Mucho, mucho Mucho dinero, ¿cuánto es? Sí, 500 500 euros ¿500 euros ponéis de porro? ¿Más? ¿Más? Mucho más ¿Sí? ¿Más? ¿Guille? Yo digo 467 euros Pues yo 450 Yo creo que 390 Yo real que pienso unos 450, algo así, ¿no? Ahí están calculando absolutamente todo Tengo miedo, chavales, tengo mucho miedo Hagan sus apuestas, güey Guay, es que a lo mejor se va a 700 euros o así, ¿eh? Yo lo que tengo miedo es que el coche que haya detrás no nos venga a pegar un puñetazo Hostia, se escribe el coche de detrás en plan rollo ¡Ayudad! Es que vamos a estar aquí un buen rato, ¿eh? Vamos a estar un muy buen rato Mientras tanto las chicas tenían un plan malvado para Sergi Muy malvado Demasiado malvado Vale, 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 vale Chicas, ahí justamente está Sergi Y está en el máximo parque Que ya sabéis que es nuestro O sea, tenemos un parque Entonces, ¿cómo estamos solos y no tenemos nada mejor que hacer? Vamos a gastarle una broma que se va a cagar Mirad, Sergi se está colombriendo ahí Leyendo el nuevo libro de Mac Ya sabéis que lo tenéis en todas las librerías Todo disponible Chicas, con el banco ¿Cuánto es? 326,55 326,55 No, no, real Yo, 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 yo Yo, 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 yo El bar para ver quién se ha acercado más Yo creo que yo he sido Ahora es turno de pagar Pensaba que era muchísimo más caro El maligerado, si hay justo donde ponemos el bar para MacAuto Cuando lo tengamos todo, lo que vamos Perfecto, muchas gracias ¡Oye! Literal, mirad todo el fucking poti Que locura, maravilloso ¿Qué es esto? Incluso nos van a ayudar a traer la fucking comida Chavales, salen de aquí, salen de aquí ¡Oye! ¡Oye! Estoy en la cocina Y tengo la broma más tocha preparada Así que vamos a necesitar Una bebida energética Mira, la tengo por aquí ¡Madre mía! ¿En serio te guardas esas cosas? Sí, porque es una broma Vamos a coger un pasito Y vamos a poner esta bebida tan asquerosa Porque a mí no me gusta Bueno, es que sabe un poco rara la verdad ¡Qué creativa que eres! Mira, ¿ves que es como un poco amarillo? ¿A qué te recuerda esto? A... A... A Piz A Piz, ¿verdad? Lo que vamos a decir a Sergi Es que hemos descubierto una nueva bebida Que le va a encantar Que está muy buenísima Y entonces cuando la prohibemos Vamos a empezar a reír de él Diciéndole que es Piz de Max ¡Hacolio! Sí, sí, sí Va a cagarse en los otros encima Ahora que está tanto aquí lo leyendo Y le vamos a ir a partidiar el día Así que corre Porque como entre harta aquí a la casa Y vea que la estamos liando tanto A lo mejor nos va a matar ¡Reculpamos! He estado leyendo esto Y es que hay una cosa que se llama Filete de pescado ¡Qué maldito asco! Hay varias cosas de pescado ¡Qué asco! Ya te digo yo Que cuando lleguemos a casa Es que se va a liar un montón Para ver quién se come lo de pescado Es que incluso hemos cogido productos Que valen literalmente un céntimo ¡What a fuck! No lo viste en mi vida, ¿eh? Es una maldita locura Tenemos helados infinitos Y sobre todo ¿Quién se va a comer la hamburguesa de pescado? ¡No, ya, ya, ya! Ya todo el McDonald's sabía que estábamos ahí Me hice muchísimas fotos Incluso vino un señor a saludarnos Y en medio de una foto Pasó lo mejor ¡Comida! ¡Maletero! ¡Wow! El maletero fastidia ahí, ¿eh? ¿Cuántas bolsas quedan aún? ¿Seis? ¿Seis? ¿Siete? ¡Hola, chaval! ¿Cómo se va a acabar? ¡Vamos, Guillén! ¡Vamos, los chavales! Hoy se come Real, que no entramos en el coche No, no, no va a gustar Nos vamos a tener que esperar O sea, literalmente Una y yo nos vamos a tener que esperar ¡Qué locura, qué locura! Voy a analizar que esté todo por aquí bien Porque si no... A ver, a ver, a ver si está todo A ver... ¡Hay muchas patatas! ¡Sí! ¡Quiero patatas! ¡Quiero patatas! ¡Huela! No nos vamos a acabar ¡Esto es la vida! Y aún queda más de la mitad De la mitad De la mitad ¡Qué locura! ¡Claro que te ha robado una patata! ¡Qué horror! ¡Ah, papatella! ¡Pues no hay, no hay no quedan más! Bueno, no hay acá de más ¿Y quién te ha dicho ocho cosas? ¡Me hace mi maldito coche Y no se va a subir nadie Así que me voy y me llevo todo ¡Ah, te voy a esto! ¡A, te voy a esto! ¡Hey, que está subiendo encima el coche! Eh, Punay, eh... ¿Pispillas o no? ¡Sí! ¡Toma! ¡Baja el maldito coche! Estábamos todos flipando Y ya no había más bolsas en el coche Unai se metió con el helado en el maletero Y no paraban de traernos más y más bolsas Todo el rato Aquí tenemos infinitos cafés por ahí debajo también hay ¿Qué de todo? ¿Yo dónde voy? ¡Yo quiero un café! ¿Cómo unai se toma un café de verdad? Que la liamos Bueno mira voy con ganas de hacer así ¡Oye! ¡Oye! ¡Deja la comida! ¡Deja la comida! ¡Escove! ¡No lo de comer! Ya me comeré Franela que eres el más gordo del grupo ¡Ajajajaja! Que yo no estoy gordo que yo estoy fuerte ¡Que estoy fuerte! ¡No entiendes! ¡No entiendes! ¡Qué gran placa! Es que vamos todos con bolsas del McDonald's ¡Y aquí da de olla! ¡Ay no! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No, no, no! ¡No, no, desgraciado! ¡No, no! ¡No, no! ¡Y pantalón! ¡Eh, pantalón! ¡No! Si lo que más había sido tu pantalón Vale, cuidado que hay otra bolsa ahí, ¿eh? ¡Hola, pero es que mira, se ha caído el mejor! ¡Vale, vale, vale! ¡Cógelo, cógelo, cógelo! ¡No, que lo cojas bien, Unai! Llegamos a casa, sacamos todo con muchísimo cuidado Subimos las escaleras y lo pusimos todo en la mesa ¡Vais a flipar cómo ha quedado! ¡Es una locura! Pues ya tenemos absolutamente todo el mundo ¡Oh, tío, yo me tengo que ir y no puedo comer nada de esto! ¡Que te tienes que ir! ¡Ahí, ah! ¡¿Quién brincao?! ¡Eh, eh! ¡No! ¡No se ha robado! ¡Que se ha llevado el selvo! ¡Que lo mejor! ¡No, no, no! ¡Uy, qué rico, dos, que yo no puedo evitar coger así! ¡Ay, qué! ¡Es que, ay, qué bien! Es que fijaros en absolutamente todos los productos que tenemos justamente aquí Así que voy a ir directamente a por las chicas Y vamos a ver cómo reaccionan ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Hay que cerrarme! ¡Hay que cerrarme! ¡Ay, ay, ay, que cerrarme! ¡Ay, corre, corre, corre! ¡Se nos ha suicidado, se nos ha suicidado! ¿Y si le pegamos un susto? Eh, Abril, no, porque si no, no se va a querer tragar la vida ¡Ay, de verdad! ¡Hola, Sergio! ¡Hola, Sergio! ¿No me habéis asustado? ¡Hola! ¡Qué libro más chulo! ¡Arta y Max! Sí, está súper chulo ¡Súper agentes secretos! Pero está agente porque está chulísimo ¡Arta tiene una nueva misión secreta! ¿Te apuntas? ¡Yo sé que me apunto! ¡Yo también! ¡Yo también me apunto! ¿Pero qué haces? ¿Por qué me haces el libro? No, es que hemos descubierto la nueva bebida Una nueva bebida de las que te gustan Sí, de estas raras chinas Que salen muy raro para que la pruebes Porque la acabamos de comprar A mí la verdad es que me ha encantado ¿Es que sí, chicas? A mí también está muy buena ¿La hemos probado esta? Igual lo puedo comer mal, ¿no? No, pero es que... Pero es que... Como es así raro, de un sitio raro Pues... Además, a ti te va a gustar Pero no pruebo así Esa buena, ¿eh? ¿Qué? ¿No te gusta? Pues... ¡El Prisimo! ¡Ya soy el Capricnado! ¡Ah, qué haces! ¡Capricnado! ¡Ah! ¡Nos quedamos con el libro! ¡Ah! ¿Qué? Encima, me vienen, me dan pins de Max Y encima me quitan el libro ¿Y qué hago ahora? ¿Qué está pasando aquí, tío? ¿Qué me han dado pins de Max? ¿Qué? No, no, no Es una bebida rara que sabe muy mal ¡Mentira! Era pins de Max Que la habéis dado pins de Max A ver, a ver, a ver, a ver No entiendo absolutamente nada O sea, he venido yo aquí y ya ¿La estáis maldita mentiriendo en el máximo parque o qué? ¿En serio le habéis dado pins de Max a Sergi? ¡Sí! Me acabo en la maldita leche Se hizo unos malditos liantes ¿Quién ha sido? ¿Quién se la ha dado? Yo no Yo tampoco Yo tampoco Yo sí que puedo decir que me la ha dado Ha sido Ari ¿Ha sido Ari? No Eso Pues mira, Ari y Sergi ¿Quedarás aquí en los columpios? Vosotros habláis como en los antiguos tiempos Cuando erais novios Y vosotros os vais a venir conmigo Oye, pero Tira Y vosotros espero que solucionéis absolutamente todo Porque si no, no os daré la mejor maldita sorpresa de todo el mundo ¿Vale? Así que espero que arregléis vuestras cosas ¿Vale? Estos malditos niños Chicas, vamos, vamos, vamos Que literalmente vais a flipar con la maldita sorpresa Es la mejor sorpresa de todas vuestras malditas vidas Venga, tío, venga, cuidao con las careras 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 Es que Ari, ¿en serio? ¿Qué haces dándome pins de Max? A ver, es que yo no lo quería probar Y pues antes de probarlo yo lo pruebo a esto sinceramente Sí, claro, venga, yo soy aquí el que prueba las cosas, ¿no? Sí, eres como el muñeco de Indias Pues algo así Yo te he usado como un muñequillo de Indias Porque estaba tan mono el pins de Max ¿Es en serio, Ari? ¡Joder! No te va a acerques, ¿eh? Que te mete un trompón que te tiro al tobogán ¿Qué vas a tirar al tobogán? Mira, alájate, niño Que eres un pringado Es que encima se está creyendo que se ha vivido pins de Max A ver, tampoco estaba tan mala para ser pins de Max Pero bueno, bueno, Sergi, tú estén por ahí que vamos a esperar que venga alta Es que, tío, siempre es lo mismo Me tienen que hacer las bromas a mí Es que estoy cansado Siempre es lo mismo Tío, me encima me quitan el libro Me dan pins de Max Que estaba un poco malo Solo que tampoco estaba tan malo como me pensaría que es el pins de Max Pero bueno Y es que estoy cansado siempre que me hagan lo mismo Siempre me hacen lo mismo ¡Pah! ¡Qué fregados es! ¡Madre mía, se ha rayado mucho! Aunque, en verdad, ahora me sale un poco mal ¡Pobrecito! Bueno, es que... Es que ha sido muy divertida, en verdad Para la broma O sea, no me digáis que no os habéis reído Como me está empezando a salir un poco mal Y me estoy empezando a sentir mal Mejor vamos a... Vamos a pedirle perdón Y vamos a explicarle todo Porque si no, Aerta me va a dejar así La sorpresa Que ahora tiene una sorpresa Así que vamos a por él Vais a flipar con lo que os tenemos preparado Y es que... Tres... Dos... Uno... ¡Hemos comprado todo el menudo de McDonald's! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Flipa, flipa, 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 flipa! ¡No, no, no! ¡Se lo puede hacer! ¡Qué rico! ¡Flipa, flipa, flipa, flipa! ¿Os gusta o no? ¡Sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Quién se roba aquí, eh? ¡Claro, Valeria! ¡Oye! ¡¿Qué alguien robando yo?! ¡La lío! ¡Ay, vale! Pero... Pero... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo es? A ver, a ver... Hemos comprado todo el maldito menú sin ninguna cosa que falte, ¿sabes? Literal, pero en la que no os queréis que son cagapacias, en la que tú... ¡No, no! ¡Literal! ¡Qué! ¡Ay, la granelo! ¡Sarcy, Sarcy, Sarcy, Sarcy! ¿Qué quieres ahora? ¡Ay, qué seco! Pues... ¿Quieres que te diga la verdad? ¿Qué? ¡Lueve a Pirce Max! ¡Era una bebida energética! ¡Pringado! ¡Eres un pringado! ¡Pringado, pringado, 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 pringado! Eres un pringado, no te has dado Pirce de Max y te lo has creído, pringado. Es que, Aria, me habías asustado, en serio, me habías asustado. Pues... Era esta la broma. No, a ver, es que, además, a mí me daría un poco de asco tener ahí Pirce de Max. Ya, y por eso me lo has dicho y he tirado todo... ¿Y qué era? ¿Qué bebida era eso? Era una bebida energética un poco rara, la verdad. Literalmente está todo, todo lleno. Cualquier caja, todas las bebidas lleno. ¿Pero cuánto se ha costado toda esta locura? ¡Sua! Pues muchísimo dinero, como 350 euros. ¡No! 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 ¡Eso es broma! ¡No! ¡No, no, no! Y esto supongo que Ari no lo sabrá, ¿no? No tiene ni idea. ¿Voy a por Ari y por Sergi? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh, es que yo creo que Ari y Sergi van a flipar de verdad! ¡Checo, checo, checo, checo! ¿Qué? ¿Ya os habéis pedido maldita mente? ¿Perdón o no? ¡Sí! Es que no era pis de Max. ¡Ah! ¡Ay, Sergi que te lo has creído! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, 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 sí, sí! ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Qué es esto? ¡Pero qué has hecho! ¡No, no, no, no! ¡Echo, pero! He comprado todo el meló ¡Pero, pero! ¡Pero tú estás loco! ¿Habéis? ¡Sí, pero tenemos mucha comida! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Y eso lo haremos hasta el final porque empieza lo bueno, comer y encima que de asco. Chicos, ¿queréis comer? ¡Sí! Pues hagamos un minijuego para que cada uno Bueno, no, uno de vosotros, el que gane Podrá ser el primero en elegir esto Coger lo que queráis de absolutamente todos los productos ¿Queréis o no? ¡Sí! Pues voy a pensar una letra del abecedario Y cada uno por orden me va diciendo Pues A, B, C, D y el que la adivine Se va a coger un menú completo del McDonald's De todo el menú, ¿vale? Vale, vale Creo que obviamente elegir la letra A sería un poco de tonto ¿Vale? Sí Entonces yo creo que voy a coger la W ¿Quién se acuerda de la W? Vale, pues chicos, ya tengo la letra, ¿vale? Es una letra bastante divertida Pues podéis empezar Venga, salgo tú primero La U No La A No, una, esa es la más evidente, no La R Tampoco es la R La V No es la V La O No es la O, tío ¿Queréis una pista o no? Sí Pues uno de vosotros ha estado tan cerca Que es la siguiente letra de la PC de Aria, ¿vale? La Z No es la Z La C No es la T La T No es la T No, 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 no Muy bien ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿De qué llevas preso? Me estaba muriendo de hambre Definitivamente todo el mundo de aquí Nos estamos muriendo de hambre Venga ¡Venga! ¡Jodéis todos! ¡Tatén debajo! ¡Eco! ¡A la T 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 No! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Ya está, ya está! ¡Calma, calma! A ver, a mí el McDonald's me gusta mucho Pero yo siempre he sido de hamburguesas de pollo ¿Vale? ¡Hamburguesas de pollo! Pues hamburguesas de pollo tienes La Mac Royal Pero quiero una de pollo pequeña Una de pollo pequeña Tenemos un montonazo de hamburguesas Tío, es que tenemos muchísimas hamburguesas Vale, mira, mira, el de pollo Ah, el de pollo El de pollo, perfecto Ay, que tiene salsa, esta que también es Primera cosa, hamburguesa de pollo Segunda cosa, unas patatas como cualquier menú del mundo Pero hay muchas patatas Cheddar bacon deluxe, cheddar bacon normales Más deluxe, más pequeñas Más grandes, lo que tú quieras Ah, una salufa Pero Ari Madre mía, ¿qué son las patatas? Unas patatas y el cojo de esto Ya está, ya está, ya está Es que mira cuánto era A ver, el que tú quieras El que yo quiero El de chocolate blanco, mi favorito Solo os voy a decir esto No, no Como que no ¡Amburguesa de pescado con mayoneta! Vale, hagamos un pequeño concurso Y el que pierda, se come la hamburguesa ¿Sí? Vale Vale No, no No es la única No le pides Vale, vamos a hacer el reto ya Y para saber quién básicamente se come la hamburguesa del maldito pescado asqueroso Vais a tener que encestar y el que no enceste, se la comerá Pues si has hecho más, ¿qué toma? Venga, a ver si hay encestar ¡Qué fácil! ¡Selci clasificado! Para las chicas podéis hacerlo un poquito más cerca ¡Abril! 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 ¡Pobre Abril! Siguiente, Ari ¡Ari! 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 ¡Dale, Ari! ¡Ari, ser ci clasificados! ¡Dale, Día! A ver, me da un poco de miedo, ¿eh? Dale ¡Muy bien, Valeria! ¡Qué grande! ¡Dale, Unay! ¡Dale, Unay! ¡Si ahora mismo mete Unay, Abril se comerá la hamburguesa! ¡Venga, venga! ¡Venga, Unay! ¡Dale, Unay! ¡Dale, Unay! ¡Dale, Unay! ¡Dale, Unay! ¡Oh! Fallo monumental Abril contra Unay ¿Quién va a comerse esa hamburguesa? Abril, tú eres la primera El que falle, muere ¡Abril! 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 ¡Unay! ¡Unay! ¡Dale, Unay! Si fallas, te la comes ¡Unay! ¡Unay! ¡Ay, qué malo, tío! ¡Qué malo! Unay, a por esa pedazo de hamburguesa que está súper buena ¡Unay! 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 ¡Hamburguesitas con pescaditos ricos y con mayonesas! ¡Abril! 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 ¡Venga, como un helicóptero! ¡Uy! ¡Mirad lo falla que me va muy bien! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué malo, tío! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Una! 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 ¡Muy! ¡Qué asco! ¡Muy asco! ¡Muy asco! ¡Se sigue comiendo más! ¿Qué estoy comiendo? ¿Qué estoy comiendo? ¡Qué asco! ¡Hola muchachos! ¡Vosotros podéis comer todo! ¿Qué hago esto? ¿Qué hago esto? ¡De comerlo! ¡Tiene la puerta! ¡Se está cagando! ¡Se está cagando! ¡Se está cagando, Luna! Vamos a acabar el video justamente aquí porque ha sido una locura, Luna y se está cagando después de comerse a la purguesa, así que ¡Dale un pedazo de like! ¡Vamos a dejar al resto de comer! Porque si no, van a vomitar. ¡Muchísimas gracias por ver este nuevo video! ¡Dale un pedazo de like! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo soy Arti, como siempre digo! ¡Vive al máximo! ¡Vive al máximo! ¡Vive al máximo! ¡Suscríbete al canal!